Con el fin de poder atender de manera oportuna las necesidades de nuestros damnificados del Atlántico, hemos asignado a cada uno de los secretarios de gobierno para que se responsabilicen por un municipio y den todo el apoyo logístico a nuestros alcaldes en la consolidación de los censos de damnificados. Recordemos que son las alcaldías municipales quienes deben subir estos censos ante la Unidad Nacional de Gestión del Riego para poder beneficiarnos de los apoyos, bien sean ayudas humanitarias con kits de alimentación, kits de aseo, colchonetas y materiales de construcción. Y también le hemos pedido tanto a los secretarios como a los alcaldes que identifiquen esas familias que están ubicadas en viviendas de alto riesgo para que sean reubicadas de manera inmediata con los arriendos transitorios. Que los damnificados del Atlántico sepan que estamos con ellos, acompañándolos en este difícil momento. Gracias. 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 Gracias.